Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡FAN FOOOOOOIS! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. El día de hoy tenemos sorpresa porque al meterme sin ningún tipo de intercambio que haya hecho, tengo por aquí un objeto nuevo en el inventario y mirad esto cuando le damos moneda de 5 años de veteranía. Cuando veáis el vídeo es día 28, hoy es día 27 de junio. Lo que quiere decir que el 27 de junio fue cuando por primera vez me creé una cuenta de Counter Strike. 5 años que llevo ya jugando a este maldito juego y 5 años que han sido bastante guapos donde he sido global, he sido plata, he sido... Bueno, pues para celebrar el día de hoy no nos íbamos a ir a hacer algo rutina, ¿no? Por supuesto que no, nos vamos al Overwatch, claro que sí. Ya que cumplimos 5 años de veteranía dentro de Counter Strike, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si limpiamos un poquito la comunidad de Counter Strike que va siendo ahora? Dicho esto, nos metemos del tirón. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis dos cosas. Los directos de Facebook, que sí que es verdad que últimamente no hago muchos, pero volveremos como siempre a principios de mes sin ningún tipo de duda. Y por último, la intro de Skin Club, tenéis el link en la descripción. Si entráis desde el link, os hacen un 10% de descuento. Ahora bien, ¡caché! Lo tengo muy alto o los cascos muy altos, una de dos. ¡Uh, te ha visto! Pero claro, explícaselo porque como llevas, te quema el compañero. Yo le metí un tiro en la cabeza, te metí un humo, es la polla. O sea, tu compañero es el mejor del mundo. Milano, el tiro la verdad que merecido. La flash lamentable. Milano, espabila un poco que has metido el peor fuego del mundo. El peor humo para apagar un fuego. Cuando ya sabes que el humo dura más que el fuego. Y la peor flash también del universo. Situación 11-3-4. Pero es que a mí me da que lleva Wallhack. Me da que los vea a través de la pared. Más que nada porque él sabe que está ahí. Veremos el piqueo. Pirámide te la ha pegado. Te la ha pegado y tú vas todo indignado. La primera ronda que pierde el lado terror. O sea, ahí van 9-0. ¿Una? Con un arma hiper pocha. No, no, va directo donde están, eh. Eso sí, de Einhack podemos comprar perfectamente que no lleva nada. Pero de Wallhack, como veis, va directo a por este tío que le da la vuelta. Míralo, míralo. Lleva un Wallhack más grande que la vida en cero. Eso sí, fallar falla, eh. Fallar falla otro puto rollo. Esa ya no me ha gustado. Vamos a ver, tostadora. Viendo todo lo que falla. De repente meta esa mocha, pues la verdad que perturba un poquito. Pilla al cacharro. El último que queda está en cortar a mimo. No lo va a matar. Y si lo mata ya es muy cantoso. O sea, va del tirón a por él. Hostia, cómo le da la vuelta. Cómo lo va mirando a través de la pared. Será sinvergüenza. Madre mía, el movimiento con una tiguel en plan. A ver si me lo hago de coña, ¿no? No, no, que sabe dónde está. ¡Qué cerdo! Bueno, pues este señor lleva a Wallhack como una casa. Ahora bien, quitándonos de duda que ya sabemos qué es hacker. Vamos a saber hasta qué extremo es hacker. Vamos a saber si lleva a Wallhack, si lleva a otro tipo de hack. Me ha parecido ver un Bunnyhop cuando empezamos. Pero como os estaba contando un poco mi vida por encima. Que por cierto, hablando un poco de la vida. Como sabéis, yo compré un gato hace como un año y medio. Ya, que era Shiba, un gatito bengalí. Y lo compré porque yo soy alérgico a los gatos. Y después de mucho leer, me enteré de que los gatos bengalí dan muy poca alergia. 1-11, hablando un poco de la vida en general. 14-3-7. Os sigo contando mientras vemos esto. Hemos apirado de la partida. Hemos dicho, yo aquí no pinto nada. Están hackeando. ¿Qué voy a hacer? El peligroso va con Scout. Va del tirón. O sea, mirad cómo entra. Oh, Dios, lleva a Inhack. Tiene que llevar a Inhack. ¿Tienes uno abajo a la derecha? ¿Él lo sabe? Lleva a Inhack. Vale, pues ya está. Reportado también por Inhack. Bueno, conclusión de esto. Yo compré un gato, el cual no me dio alergia para nada. Sí que es verdad que lo pasé muy mal. Porque yo tengo una alergia bastante gorda a los gatos. Nada. Reportado de Inhack también. A ver si lo vemos hacer por un hijo o algo. ¿Qué ocurrió? Que sí, lo pasé muy mal las dos primeras semanas. A pesar de que el gato no genera alergia. Y después de muchísimo tiempo, pues resulta que ya no tengo nada de alergia. No le tengo nada de alergia a la Shiba. Sí que es verdad que lo paso algunas veces mal. Pero está guay. ¿Qué nos pasó ayer a Marillami? Resulta que Shiba... Madre mía, cómo va volando. Menos mal que esto no es la mejor se ve de la historia. Bueno, yo ahí trabajas tampoco. Mira el bot. Mira el bot. ¿Cómo se lo pasa? Sí, señor. A Shiba nos ha salido muy arisca, muy arisca, muy antisocial. No quiere saber nada de nosotros. Es como un poco perturbador. Es una gata que va muy a su rollo. Y nosotros al fin y al cabo nos hemos acostumbrado y nos recibimos. Y que es verdad que le damos mimos cuando ya quiere. Pero ayer por la tarde nos ocurrió algo grioso. Y es que nos fuimos a comprar y de camino dijimos, tío. Y se adaptamos a un gato. Y se nos ha ha llegado. Ahora solo puedo decir eso. Ya os traeré un vídeo enseñando lo que hay por aquí nuevo en casa. Que parece que ya somos familia numerosa. Y os va a encantar. Os va a encantar porque no es lo mismo comprar un gato. Que nunca le ha faltado de nada. Porque yo la impresión que tuve. Si va a estar muy acostumbrado a estar con humanos. Pero el que te den un gatito. Que te den. Que nos tocó pagarlo también. Pero que te den un gatito. Que la está pasando mal. Que supe... Es una locura. Ya es mejor que haga un vídeo aparte. No quiero tampoco spoilearos lo que veréis. De aquí a 4 o 5 días. Que os grabaré un blog. De todo lo que hay nuevo en casa. Y además no habéis visto donde estoy viviendo ahora. No sabéis nada absolutamente de mi vida. Así que creo que ya después de bastante tiempo. Donde mucha gente. Los directos de Facebook. Tienen prioridad. Siempre lo digo. De descripción. Pasaros por ahí. Dejarme gusta. Que últimamente ya estamos más de mil personas de media. Y de verdad lo agradezco un montón. Siempre hay un montón de gente. Así que. Pasaros por ahí. Que me hacéis un favor. Trampas de precisión. Demostrado más allá. Trampas de visión. Demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Me la jugaría. Darle demostrado más allá. Por el mero hecho. De que creo que ha utilizado una ronda bunny. Y ha sido en la primera. Pero como no estaba muy atento. Pues no me enteró. Y conducta molesta. Pues le ha metido un mocholo. A. Fokan. Creo que se llamaba. El primero de su equipo. La dejados de vida de primeras. Que debería haber sido expulsado del tirón. Pero bueno. Lo han mantenido. Así que enviamos. Veredicto. La verdad. Tenía pensado. Que al salir y entrar. Me iba a encontrar. Con que. Me habría saltado un overwatch. Y como no me ha saltado. Pues vamos a aprovechar. Y hacemos un opening. De dos cosas. Que acabo de comprar. Que una es esta. Donde te puede salir el graffiti más caro. Actualmente del juego. Tengo como 40 de esos graffitos. Ay. Le tengo que bajar los frames. Porque compré un montón. Pensando que iban a subir. Y tampoco han subido mucho. La verdad. Me ha llevado una hostia. Y luego la cápsula. De grupos de habilidad. Donde tenemos. La pegatina. Delite global. Vamos. Vámela. Ahí está. El doble AK. Guardia Master. Y no es de las tochas. Examinamos las pruebas. Compañeros. Dos. Dos. Competitivo. Nos vamos. A la meca de los hackers. Pero también hay que matizar el detalle. De que últimamente. Siempre digo que dos dos. Es la meca de los hackers. Porque en un principio. Era el mapa en el que más. Se metían a piñón los hackers. A comprobar que les funcionaban bien. Etcétera. A día de hoy. Y el último vídeo. Ya que vimos de dos dos. El que nos cayó. Fue limpio completamente. Eso no quiere decir. Que hoy venga aquí. Y no lleve nada. Yo voy a apostar. A que lleva chetos. Porque dos dos. Es que es lo habitual. Sospechoso. Vamos a bajarle los FPS. A 60. Porque es que es una locura. Lo que consume este juego. Por lo menos en mi PC. Yo no sé en el resto del mundo. Pero en el mío. Se consume absolutamente todo. ¿Qué tenemos? El sospechoso. Dos, cero, seis. Negativo. Uno, cinco. Que van perdiendo. Banjo al otro equipo. Que va volando. Y de hecho lo acaba de demostrar. Diez, dos. Do. Diez, dos. Un tres. Y se le va. Y se le va. Y casualmente él se va. Yo ya apuesto a que lleva wallhack. Einhack no lo sé. Porque como estaba parado. Puede ser que tenga muy buena puntería. Muy rápido. Ya van dos. Detiro en la cabeza. Así que es verdad que también tenía el pick. Pero ya empieza esto a oler un poco extraño. Dos contra uno. Lleva de momento dos kills. El sospechoso recordemos que ha empezado yendo dos seis. Coge un fuego. Hostia. Bueno. ¿Qué coño? Vete con el AK. Si lleva chetos es lo mejor. Lleva, lleva. Lleva del tirón. Mete una flash. Él sabe ya dónde está. Bueno, pues nada. Wallhack. Convencido. Juraría que Einhack. Tres tiros en la cabeza de cuatro. Uno de ellos a través de la puerta que es muy complicado. Además no lo ha dado a través. Lo ha dado justo en la reja. Lo que quiere decir que es imposible que te dé tiempo a verlo cruzar. O sea, ¿qué pierdes? Un cuarto de segundo en disparar. A través en la cabeza. A través en la cabeza. Ya salimos de dudas con esta doble. Y el sospechoso que de un dos seis va nueve seis. ¿Cómo se la ha marcado? ¿Cómo la Coca-Cola? Lo está triunfando como la Coca-Cola. Dos contra dos. Va para punto de B. Número nueve en punto de B. Lirio muerto. Huracán lo mata a través. Cuidado, ¿eh? No se hayan cargado los dos. Oscuro bajo el otro. Bueno, alto en este caso. Se va para Oscuro bajo. Él sabe que lo tiene aquí. Lo está viendo ya. Lo espera. Ya veréis que desligue el once en la cabeza. Nunca me ha tocado jugar con un hacker en mi equipo. Nunca. En contra muchos, ¿eh? ¿Verdad? Pero en mi equipo nunca. ¿El por qué? Porque como siempre intentamos hacer equipo de cinco para evitarnos que te toquen los trolls, los perturbados de la cabeza, los enfermos mentales. Porque hay de todo en este juego. Dale a través. Claro que sí, tío. Sácanos de dudas, coño. ¡Vamos ahí! De un dos seis. El pavo ya va a doce seis. Lo que quiere decir que ha matado a diez sin morir. Bueno, vórtice mocholo también. Aquí ya no sé quién va a cargar y quién no. Me cuesta de entender. El burro de repente se ha puesto un Ascar 20. Banjo y rosa con piñamata en la vórtice. El sospechoso se vuela Banjo. Vamos a intentarnos fijar si lleva otro tipo de hacks. Hay algunos tiros que fallan. Y no me gusta que lo falle porque eso quiere decir que o es de botón o los lleva mal configurados. Pero vamos, no veas tú cómo se lo está pasando el señor. Está siendo una locura. Supongo que dará el calde que lo ha metido a través. Me ha desmayado. Venga, pre-fire muy vasto. Pero pre-fire muy vasto. Al fondo lo falla. Bueno, no lo falla. No lo ha dejado muy tocado. Otro pre-fire. Tengo por medio. Pre-fire del averno. Lleva a Trens. Y le queda solamente Nautilu. Sí, lo llamo Nautilu porque puedo. ¡Hostia! Que ya está. Que el que es cerdo es cerdo hoy, mañana y seguramente pasado. No, puede ser. No, no. A ver si se cantea más. Venga, otro. ¿Por qué hace eso? Si lo ha visto. No, no, la ganan. O sea, a la vez que palma el sospechoso, la ganan. Resolución de Overwatch. Demostramos allá trampas de precisión. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Vamos a ponerle pruebas insuficientes. Y conducta molesta desde luego. No ha hecho nada. Que haya estado molestando al equipo, etc. Como siempre, chicos. Desde aquí. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando últimamente en los vídeos. Avisar el canal porque no está avisando una mierda. Han metido una nueva cosa en YouTube. Que tienes que rellenar un formulario de 10 preguntas referente a tu vídeo. Si dices tacos. Y yo siempre pongo que digo algún taquillo. Y creo que no los publica. Así que ahí lo dejo. Echarle un vistazo. Como siempre, muchísimas gracias. Mil besos para todos. Recordaros. Skin Club. Descripción. Y los directos de Facebook. Que nos lo pasamos de puta madre. Así que dale me gusta a la página de Facebook. Sin importar que esté ahora mismo en directo o no. Pero si no le das me gusta. El siguiente directo que hagamos lo que digo. Si no le das me gusta. No vas a saber que estamos. Así que yo con estos martillos. Me despido. Y hasta la próxima. Adiós.